Sin piedad Los labios donde rosa la bambula Será mi frado, mi verde Ya sé que el camino a la fama No significa nada si no hay una misión Lo cual es hacerte muy putita Probar tu galletita con toda devoción Derramas esa impresión De ser la acción que encarga la ternura A tu alrededor no hay humildad No menos eres caricatura No es que sea una piel Los labios donde rosa la bambula Será mi frado, mi verde La ser La ser El camino a la fama No significa nada si no hay una misión ¿Cuál es hacerte muy putita Probar tu galletita con toda devoción? La ser 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 La sed, el camino a la mamá No significa nada, si no hay una misión Si no hay una misión, vale Hacerte muy futita, comer tu galletita Con toda devoción, con toda devoción La sed, el camino a la mamá Gracias